Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están mi gente? Bien. ¿Tienen ganas de trabajar? Sí, y hambre también. Ah, ¿tienen hambre también? Para comer. Vaya, entonces, ¿y qué van a hacer? Porque yo... Solo calentar. Ah, solo calentar. ¿Pero me van a regalar? Sí, ¿con quién quieres que las regalen? No, 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 yo comida quiero, no que me regalen con nadie. Este, no, pero si hay alguien por ahí que me quiera. Con su adoptada, la madre. Vamos a preguntar quién la quiere. ¿Quién quiere la madre? No, para así. Si hay alguien por ahí que me quiera, yo me voy con la gente. Ya está jubilada, gente. Sí. Ya no hay problema. Ya no hay problema. Si quiere alguien que le vayan, que sé ya, a calentar agüita, para hacerle bañitos de pie. Para platicar con ellos. Ajá. Para un café. No, también, para un cafecito. Aquí estoy disponible, gente. Si alguien quiere que me vaya con ustedes. Adoptada y al oro, sí. Sí. Ahora yo soy, yo quiero ser adoptada de alguien por allá. Ahí, vean, mi gente. Ahí le van a poner los que quieran y los que no, no van a decir nada. Otros van a decir, ¿y para qué queremos? No, puso a prueba y vete. No, pueden decir, ¿y para qué queremos esa viejita de estorbo? Va a servir ya. Para que me quiera fracicona. Ajá. Sí, para eso sí puedo servir. La noche me va a pasar. La yesi. No, mi gente, son bromas. Aquí, miren, ve, calentando unos ricos tamalitos, pero aunque no me inviten, yo voy a llegar a comer, mi gente. Las mujeres no me dicen, sí, venga, se les vamos a regalar unos dos o tres tamales. Nadie me dice nada. Pero yo voy a llegar, mi gente. Ahí está. Tamalitos de elote. Yo llego porque llego, Díaz. Ya tiempo que no comíamos tamalitos de elote, mi gente. Sí. Así es que se van a tostar. Es una vez que nos regalaron. Sí. No, pero fue de pollo, vean. De pollo fue. Se pueden tostar o se pueden hacer fritos. Ay, sí. Pero es que fritos llevan bastante aceite. Sí, porque yo lo siento más bueno fritos, más rico. Ajá. Entonces, mejor lo podemos hacer así, con frijolitos y cremitos. Ajá. Me van a regalar así a mí también, ¿verdad? Con frijolitos y crema. ¿No hay daño a los frijoles? No, 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 me hacen daño los frijoles. Aunque me hagan daño, yo no los dejo de comer. Ajá. No, los frijolitos. No traigo alfis. Aunque me hagan daño. Aunque los hinchen. Ah, sí, 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 yo también, pero. Aunque los hinchen. Ah, yo siempre el frijol no lo dejo de comer. Sí, me siento como embarazada, no lo dejo también. Sí, está bueno. Me embarazan, no frijolitos. Me embarazan, no frijolitos. Sí, cabal. Así es que vamos a desayunar. Está bueno. Estaban listos de elote. Sí, verdad. Son de azúcar, ¿verdad? Sí, verdad. Sí, verdad. Está bueno lo que vamos a comer, ¿verdad? Porque quienes estos los hacen de sal. Ajá. Ay, no, esos no me gustan a mí. No me gustan tampoco. De sal, ¿no? Pero hay bastante gente que le gusta solo de sal. Ajá, sí, hay bastante gente, sí. No, este sí, porque las bisabuelas y las niñas no les gustaban así como azúcar. Solo de sal. ¿A quién, a la niña? A la niña Blanca. Ay, de verdad. Es que hay gente que no propieden. No lo gustaban así. Mira. Solo de sal. Cuando ella hacía, sí, solo de sal. Y yo así lo siento bien raro. A esta le gusta. No, a mí no me gusta. Sí me los puedo comer, pero no es que me gusten. No es que le gusten a uno, ¿verdad? No es como esto, que sean de azúcar. Ay, pero qué rico lo que vamos a comer, gente. Deberían de venir a desayunar con nosotros. Aunque sea allí, de escondida, vénganse si no les dan permiso. Vénganse a comer con nosotros. Sí. Tan ricos los tamalitos, mi gente. Traten de salirse y se vienen para El Salvador. A comer aquí con nosotros un par de días. Sí, mi gente, aquí se come bien rico. Así, mi gente, bonitas. Ya van a ver cómo van a quedar tostaditos estos tamales. Ya están doradando los tamalitos. Los tamalitos. Los tamalitos es la cosa. Porque dorando, ¿no? Dorando con aceite. Tostaditos, miren. Y aquí tenemos cremita salvadoreña. Miren los frijolitos. Salvadoreña. Salvadoreña. ¿Y un café? ¿Y un café de maíz? Salvadoreña. Y los tamalitos salvadoreña. ¿Sí? Es algo bonita la canción. Todo salvadoreño. ¿Y de dónde más vamos a comer? ¿De otro país? ¿De dónde? Bien, ave, que tienen sorrisos de Argentina. De Argentina. De Argentina. No, pero aquí los hacen. El nombre le ponen, pero en este venga el día ya. Ah, pero en el día ya. El nombre ya son de ahí. Sí, hombre. Pero, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre come comiditas buenas uno. Todo lo que uno come, ¿verdad? Es porque le gusta, ¿verdad? Y es rica la comida que se prepara. Así es que hoy vamos a disfrutar esos ricos tamalitos. Frijolitos y crema y un café de maíz. Va a estar de darle y darle y darle el like, mi gente. De chuparle los dedos. Aquí mismo puedes poner, ¿verdad? Sí, allí mismo. Sí, mi gente. Por eso los invito que cuando puedan, desde una escurridita y se vienen a desayunar con nosotros, o almorzar, o en una cena. Casi nosotros no hacemos nada bueno para la cena, fíjense. Un frijolito. Ah, de eso no debe de faltar. Huevo. Pero ya al venir ustedes, hiciéramos otra cosita más rica por allí, pues. Una pupusa bien rica, gordita, de lo que ustedes quieran. Una loca, para que ponen de todo en la pupusa. Eso les hiciéramos, una pupusa loca. Que lleva de todo. Hasta allá. La que viene en el mercado es bien rica. Aparte lleva chile jalapeño, aparte lleva ajo, aparte lleva de todo. Si ustedes quieren, la pupusa loca. ¿Verdad? Bueno, pero ahí es como usted la quiera, porque si usted le dice a la señora. No, yo nunca he probado esa. No, no le ponga. Ay, no, la señora en el mercado hace. No sé. Piera, pero no un tufajo que se siente allí, mamita. Por eso le digo así que si no quiere, usted no le pone, porque a veces cuando la quiere no le pido con mora, porque a ella mora no le gusta. Ajá. Mora, quiero ver cuál es la otra cosa. El perro es bien rico en las pupusas. Sí, pero hay cosas que a ella no le gusta que le ponga. Pero el ajo sí va. El ajo sí le encanta a ella. ¿Por qué come también pan entre... Ay, no, si la niña, ella a todo le mete ajo. A todo, la crisis. Ay, tiene que estar la sal de ajo, tiene que haber ajo. Tiene que... Sí, por eso ya le dije a ella que si yo estoy viejita, cuando ella ya esté aparte y vaya a comer donde ella no... No, porque no le invite a comer. Mejor que no me invite. Porque la Cristóbal le pone ajo. Sí, ya le dije a la crisis que si en un caso ella... Yo estoy viva todavía y ella se llegue a casar y ya tenga su hogar aparte y ella va a cocinar para el marido y para ella y que me diga, mamá Berta, vengas a comer con nosotros. No, gracias. ¿Por qué le pido unas pupusas? No, gracias. Se muerete. Es que vieran, este, yo no sé, que ya ha salido como que... ¿Cómo le gusta el ajo? Uy, chica. ¿A el papá le gusta la cosa con ajo? No. No, es decir que no cocinó con ajo. No cocinaba con ajo y él nunca le dijo nada. Esa comida no lleva ajo. No, no cocinó con ajo. Y ella ya trae que... Que le encanta, sí, que le encanta el ajo. Ya trae que... Está bueno porque el ajo es medicina, yo sé. Pero vaya, si yo el ajo crudo yo me trago... Pero ella lo que usa más es el ajo en polvo. Ah, no el puro ajo. No, también el puro ajo. No, pues sí, pero es raro que ella me diga, mamá, ¿hay ajo? Ajá. Y ahí solo el ajo en polvo usa. Vieran, qué muchachita, porque se hace unas comidas que no tienen idea en la noche. Ella cocina su comida. Pero yo me quedo hasta con la boca abierta, porque yo que soy vieja de cocinar, ella puede más cosas que yo. Yo no sé cómo hace esa niña, pero sí. Ah, le gusta cocinar. Sí, le gusta cocinar. Bueno, pues, mis gentes, estos tamalitos ricos ya están. Ya vamos a servirnos. Todavía estamos esperando a ver si alguien viene a acompañarnos. Que toque el portón. Ahí está el portón azul para que entren. Ahí está la puerta pegadita al portón. Y corremos a abrir nosotros. Si no oímos la Sonchi y la preciosa avisa. Ellas van a sentir que ustedes ya están ahí, bien alegres, porque vienen a verlos, fíjense. Gritan. Sí, ajá. Ellas los avisan. Así es que ahí los vamos a estar esperando, mi gente, que vienen a desayunar con nosotros. Ahorita se va a hacer el cafecito, mi gente. Ya se les va a mostrar cómo es el cafecito de maíz. Ya, ya lo vieron, ¿verdad? Ya voy a tener que hacer otro poco yo. Vaya mía. Vaya mía, mi gente, ya les vamos a seguir mostrando cuando ya esté el cafecito y ya lo hayamos servido para desayunar.